Hermanos y hermanas, les saluda fraternalmente Monseñor Benito Ángeles en calidad de Secretario General y Presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Epicopado Dominicano y por ello me dirijo a ustedes ahora para compartirles el resumen del protocolo sobre la reapertura gradual de los templos con participación de fieles. Les invitamos a conocer el documento ampliado en nuestro sitio web, mismo que también será difundido, a través de otros medios de comunicación tradicionales y digitales. Informamos pues que a partir del 3 de junio los templos católicos se abrirán para la celebración de las misas y demás actos devocionales con una capacidad máxima de un 30% en la segunda fase, un 50% en la tercera y un 100% en la cuarta fase, tomando las medidas sanitarias y de distanciamiento indicadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. En la segunda fase, que comprende del 3 al 17 de junio, se permitirá a los fieles asistir a los templos para las celebraciones eucarísticas y adoración al Santísimo. En la tercera fase, que corresponde al 17 de junio al 4 de julio, se restablecerán los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral. A un 50% de capacidad máxima de los templos. Y en la cuarta etapa, que inicia el 5 de julio, se espera retornar a la vida pastoral ordinaria al 100% de la capacidad del templo o también de los salones de servicios. Invitamos a las personas adultas mayores, a enfermas o en situación de riesgo, continuar desde sus hogares la lectura de la Palabra de Dios, oración y sintonización de las transmisiones de la misa a través de los medios de la comunicación y de las redes. El protocolo de apertura gradual de la iglesia establece, entre otras medidas, el uso obligatorio de mascarillas, cuidado de la distancia de dos metros entre bancos y entre personas, a excepción de los familiares de una misma casa, se harán marcas en el piso para indicar donde deben colocarse uso de gel higienizante para los feligreses, plástico protector para los micrófonos, desinfección de los bancos, sillas y objetos litúrgicos al finalizar cada celebración. Indicamos que no se permitirá tocar ni besar las imágenes sagradas, las pilas de agua bendita continuarán vacías y las puertas de los templos se mantendrán abiertas a la entrada y salida de las celebraciones para no tener que tocar manillas o llavines y propiciar la ventilación. Sobre la celebración de la Eucaristía señalamos que el sacerdote o ministro entregará la comunión en las manos sin decir nada. Los fieles solo podrán retirarse la mascarilla para comulgar y en el saludo de la paz se evitará todo contacto humano directo. Proponemos que la celebración de los sacramentos del bautismo, primera comunión, confirmación y matrimonios sean postergados al menos durante la segunda fase. Y si se realizaran, sean asumidas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades y especificadas en este protocolo. Explicamos que durante la primera, segunda y tercera fase no estarán permitidas las procesiones dentro y fuera del templo y hasta nuevo aviso no se permitirán las visitas turísticas en los templos católicos. Asimismo, enfatizamos que nosotros los obispos nos mantendremos evaluando todo este proceso para actualizar el protocolo conforme a la evolución de cada fase. Agradecemos la atención y difusión de esta información y a la vez les recordamos que pueden conocer todo el protocolo sobre la reapertura gradual de los templos con participación de fieles en nuestro sitio web mismo que también será difundido a través de otros medios de comunicación tradicionales y digitales. Unidos en el ideal de formar hombres nuevos para una nueva sociedad. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.